Diputada Tania Janet Bertoldi, juráis por la patria desempeñar fielmente el cargo de diputada y obrar en todo de conformidad con lo que prescribe la Constitución Nacional. Por mis compañeras y compañeros militantes de mi ciudad y mi provincia de Neuquén, por Perón y Evita, por Néstor y Cristina, sí juro. Si así no lo hicierais, la patria os lo demanden. Le invito a ocupar su banca.